Hola. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? John Dalton. John, ¿de dónde vienes? Del Rico Comas. ¿Primera vez que te presentas? Segunda ya. ¿Cómo te fue en la primera oportunidad? Estuve casi. ¿Casi? ¿Vas a imitar al mismo artista? No, no, ya otro, otra persona. ¿A quién imitaste la primera vez? A Leonard León. ¿Y ahora también otro cantante de cumbia? Sí. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Lucho Paz. Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento las ganas de amar. ¿Así? Cuando apago la luz, siento yo que en mi piel, me reclamaste todo tu amor, necesitándote, y mi boca se muere sin ti. Otra noche que debo pasar sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar. Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento estas ganas de amar, es de loco quererte. Y otra noche que paso sin ti, que es la noche que paso sin ti, que es la noche que paso sin ti. John, tienes una muy bonita voz. Lo que me parece que está sucediendo es que no estás escogiendo bien a los artistas que quieres imitar. Lucho Paz tiene una hermosa voz, pero tiene los graves mucho más puestos, porque también es una persona mucho más grande que tú. Me refiero que es mucho más adulto que tú, es una voz más madura. Yo no siento la imitación por eso, pero me encanta tu voz. Qué pena, por eso voy a decir que no. No, gracias. Qué malo. Estás muy cruel. No, estoy apurado.